¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y González González. Presente. Gustavo Alejandro Coicoidea Caballo. Presente. Doña Lidia Dona Altautante y Lidia. Presente. Por la policía del equipo de Bogalá. Presente. Y por la policía del equipo de Bogalá. Presente. De la policía del equipo de Bogalá. Presente. Cuanto el banco de Bogalá es alemón. Presente. Con el equipo de Bogalá. Presente. En el primer lugar de Bogalá. De la policía del equipo de Bogalá. Presente. María Cecilia Laila Dorales de Cristaba. Presente. Carlos de Cristal de Girono. Presente. Gustavo Hélio Gonzalo de San Rafael de Pérez. Presente. María Cecilia Emi Isla Gatti de Zamparone. Presente. Presente. Mario Roser Julián Cáceres. Presente. Josepina Cleichedó de Morales. Presente. Elena Paulina Lerena Costa de Cor. Presente. Rafael Laulino Lestama González. Presente. Manuel Lerena El Cazor. Presente. Claudio Ernesto Lodales Mastri. Presente. Aracatí Ramón Paco López López. Presente. Enrique Joaquín Lucas López. Presente. María Norma Luzi Mastori. Presente. Modesto Machado. Presente. Seis. Guanacito Machado. Presente. Dos y uno. Martínez Corredores. Presente. Luis. Luis. Martí. Martí. Patro. Presente. Dos y uno. Mario Martínez. Presente. 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 Rubén Garcisco, directo de los salidos. Presente. Cuando la justicia, la justicia, la justicia, la justicia. Presente. Que de la cantidad de la medida, el futuro a la media. Presente. Estado de la justicia, la justicia de los salidos. Presente. 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 Marcelo Rodríguez Mercader. Presente. Cuando lo responde, Rodríguez Mirada. Presente. Presente. Julio Desar Rodríguez Rodríguez. Presente. Rodríguez Sanarla. Presente. Amelia Sancurco Castaño. Presente. Nelson Santana Cotto. Presente. Aida Celia San Fernández. Presente. Presente. Norma Mari Sofí Listo. Presente. Presente. Olívar Lauro Sarco Tenar Rodríguez. Presente. Elio Hermógenes Soló. Serra Silbera. Presente. Presente. Marí Héctor Tatú Severo Barreto. Presente. Carlos Valdomir Severo Barreto. Presente. Marta Beatriz Severo Barreto de Martínez. Presente. Cleber Mauricio Silva Iribar Negaray. Presente. Presente. María Rosa Silveira Gramont. Presente. Adalberto Gualdemar Soba Fernández. Presente. Guillermo Manuel Willy Sobrino Perardi. Presente. Presente. Juan Américo Sosa. Presente. Lucas Alcides Sosa Valdés. Presente. Presente. Olmo Isabelino Petromán Curveo. Presente. Presente. Oscar Castillo Antiazú. Presente. Raúl Néstor Tejera Chauvet. Presente. Cecilia Lutana Piqui Cristian Hernández. Presente. Iber Eduardo Castro Trinidad Enfinoja. Presente. Víctor Ovaldo Roche Moreira. Presente. Presente. Raúl Lutino. Presente. José Luis del Flaco Punta Azul Terra. Presente. Fulgen Un Magine. Presente. Jorge Roberto Charleza Zamparoni Castilla. Presente. María Lutino. María Lutino. María Lutino. María Lutino. Presente. Presente. En la pista baja del silencio. Sin la verdad y la justicia, no hay reconciliación. Gracias por ver el video.